Es más fácil estar enojado que admitir que no es feliz, que está atrapado en un agujero en su vida y que no puede salir. ¿Estás atrapado? Mira, el único error es no hacer nada. He tenido muchos problemas en mi vida. La mayoría nunca llegó porque estaba en mi mente, ¿no? Mi cerebro. Se puede caer y volverse a levantar. Una y mil veces. Mientras uno esté vivo. Dejotados son solo, son los que dejan de luchar. Son solo los que bajan los brazos, ¿no? Si la gente dura de lo lejos que puede llegar, vaya tan lejos que ya no puede escucharlos. ¡Gracias!